A ver cómo suena esa Lorencita Lindo ahí cerca, ¿no? Adentro Cuando salí de mi pago Salí los ojos llorando Porque pensé en la distancia que de mí te ibas quedando A la Lorencita, a la chiquitita A la pobrecita, a la muy bonita Te he querido, te he querido, olvidarte no he podido Quien te quiera más que yo, en el mundo no habrá habido A la Lorencita, a la chiquitita A la pobrecita, a la muy bonita Ya te vas prenda querida, yo con quien me quedaré ¡Se acaba! Ya serán las guías que de velo pasaré ¡Veta, chango! ¡Veta, chango! Que las chinitas están esperando a la segunda ¡Adentro! Todo aquel que amando vive hasta con las piedras habla A una peña di mis quejas por ver si me contestaba A la Lorencita, a la chiquitita A la pobrecita, a la muy bonita Me dices que no me quieres porque mal pago te he dado Vólverme a querer de nuevo que un clavo saca otro clavo A la Lorencita, a la chiquitita A la pobrecita, a la muy bonita Si te fastidia mi amor, ya luego descansarás Ya no te seré molesto, ya no me verás jamás Santiago del Estero, Ledesma Rodríguez Bailaron Lorencita Seguimos en el rubro y nos preparamos ¡Gracias!